A ver qué lado gritan, más sobre el lado derecho, de este lado de acá, ¡fuerte los gritos! Al lado izquierdo, ¡fuerte los gritos! Y eso que está más cerca de la cerveza, sobre el que bárbaros. Ok, arrancamos entonces, ¡fuerte los aplausos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuerte los aplausos! ¡Ay, ay, 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 ya, ya! En un brindan todo ligo, ¡suéitra, ya! ¡Ya llegan los hotos! ¡Vebbia, ya sabies! ¡Fo Circle Sillor! ¡P gritando hacia los soles! ¡Vamos de advice! ¡Sí, juan de Netherlands! ¡Sí que se va volando! ¡Ay, ay, ya, 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 ya! Y yo, no te perdonaré Y yo, no te perdonaré Y yo, no te perdonaré ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Porque no se pierden las tradiciones Y en estas fechas importantes Claro que se recuerda Fuertes los aplausos, fuertes los aplausos ¡Eso es aplausos! Ante anoche fui a tu casa Tres golpes le di al candado Tú no sirves para amores Tienes el sueño pesado Ay, Sandunga Sandunga de amor yo muero Sandunga si eres ingrata Sandunga morir prefiero Ay, Sandunga Sandunga morir por Dios Sandunga no se hace tratar Mamá de mi corazón Y por lo de ser verde Para que tiña orado El amor para que dure Debe ser disimulado Ay, Sandunga Sandunga de amor yo muero Sandunga si eres ingrata Sandunga morir prefiero Ay, Sandunga Sandunga mamá por Dios Sandunga no se hace ingrata ¡Eso es aplausos! Amá de mi corazón ¡Aplausos! 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 Tienes los ojos negros Los labios de olor de grana Por los que mueren de amores Por ti linda mexicana ¡Ay, Sandunga! Sandunga de amor yo muero Sandunga si eres ingrata Sandunga morir prefiero ¡Ay, Sandunga! ¡Señores y señoras! ¡Sandunga mamá por Dios! ¡Sandunga no se hace ingrata Nada de mi corazón! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! ¡Hombre, que se escuchen fuerte, fuerte! ¡Ahí tuvimos ese bonito baile regional! Por supuesto, algo tradicional Red de Oaxaca Más adelantito Por ahí vamos a tener el pastel Así que estén muy pendientes Vale, les recordamos Hombre, que la barra está disponible Por favor, pasen a agarrar cervecitas Ahí hay sodas, hay agua también Para que se refresquen Porque ahorita viene lo bueno, compadre Ahorita viene el bueno Ya estamos prácticamente listos Para arrancar el party Ahí seguimos agradeciéndoles A todos ustedes por su presencia En este día tan especial Para la señorita Nelly Vázquez A los chamelanes también Por supuesto, un agradecimiento especial Por el tiempo invertido Y las ganas que le echaron Para que todo esto saliera bien ¡Gracias! 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 Tenemos una canción especial Para esta entrega de recuerdos ¡Gracias! 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 Ahíéntamos los recuerdos Para todos los invitados ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo!